En el oriente de Antioquia hay gente bugante que madruga a trabajar A través de sus montañas nos enriquece toda su diversidad Somos cultura, somos oriente, somos progreso siempre creciente Así es oriente y así es su gente Juventud, educación, la alegría que se siente y su pasión Así es mi tierra, así es oriente No, 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 no Marinilla, denominada como el Centro Cultural del Oriente Antioqueño Celebró la Semana Mayor como todos los municipios católicos de nuestra región Que además de continuar con la tradición del pueblo Combina la espiritualidad de propios y visitantes Con exposiciones de arte y el Festival de la Música Religiosa Único en el departamento y considerado el segundo festival en su género más importante de Colombia Después de la Semana de la Música Religiosa de Popayán La comunidad católica de Marinilla Participa y vive plenamente la Semana Santa Y es a través de estos espacios de reflexión Que los feligreses buscan rescatar valores y tradiciones Que de la mano de la fe Reavivan la espiritualidad que cada año Se ve reflejada en el compromiso fervoroso Que llama la atención de propios y extraños Que admiran el compromiso de los marinillos Al representar cada una de las procesiones Que recuerdan la pasión y resurrección de Jesús Además de la calidez, tranquilidad y la atención de su gente Marinilla está rodeada por divinos paisajes Y sus hermosos templos y museos de arte sacro Como la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción La Capilla de Jesús Nazareno Y la Casa de la Cultura José Duque Gómez Siendo así, uno de los más atractivos destinos turísticos Esta Semana Santa en el Oriente Antioqueño El recinto del Honorable Consejo Municipal Fue un lugar obligado a visitar por turistas y marinillos Para observar La exposición de imágenes religiosas del artista y concejal Jorge Arturo García Giraldo Bueno, la exposición tiene tres intenciones El Consejo Municipal y la Administración Pues como católicos que somos Hemos querido volcar la mirada también A este espacio y a este recinto de la democracia Y es por ello que hemos realizado Exposición de fotografías Tenemos una pinacoteca donde se resume toda la historia De los hombres y mujeres más importantes Que han trascendido en la historia de este país Y es importante para nosotros que la conozcan Es demasiado importante y relevante Que las autoridades o quienes ejercimos algún cargo Como servidores públicos Pues nos demos a la tarea de rescatar los valores En este caso Los valores y las tradiciones Como son la Semana Santa Y el rescate de marinilla En lo que tiene que ver con la Esparta Cultural de Oriente Donde aquí hay muchos artistas Y es muy importante Que este trabajo lo conozcan En todo el departamento En todo el país Y sobre todo despertar la sensibilidad con los niños En el tema de la Semana Santa Estamos trabajando con más de 300 niños Capacitándolos para que vivan con fervorosidad y con fe En el tema de la Semana Santa El Museo del Cristo y los Crucifijos Es un gran tesoro para los marinillos El cual permanece abierto al público durante todo el año Pero es por esta época Que cobra un mayor significado Para los admiradores del arte religioso La Casa de la Cultura José Duque Gómez Reunió a varios artistas Que con sus obras Llenaron de color el Salón de Artes Plásticas Apasionarte Otra exposición que conmovió a los visitantes De la Casa de la Cultura Tuvo que ver también con el arte religioso Esta vez A cargo del maestro Luis Alberto Soto Giraldo Este marinillo Recreó a través de la escultura Diferentes vivencias de Jesús En su paso por la tierra Acá en Marinilla tenemos la exposición de arte religioso de mi autoría Donde podemos encontrar Donde podemos encontrar diferentes escenas acerca de la pasión de Cristo Tal es como el sermón en la montaña Tenemos la transfiguración Tenemos la oración en el huerto Varias escenas de las cuales Todas las figuras son de mi autoría Y posicionadas de una forma Recreando el ambiente Y todo lo que hay alrededor Para darle como un realismo más A cada una de las obras Como artista de marinilla Y escultor de las artes plásticas En este caso enfocado pues hacia el arte religioso Cada año tenemos la exposición acá En la Casa de la Cultura Esta exposición Esto para Marinilla Ha representado Turismo Ha representado digamos Evangelización pues desde otro punto de vista Vemos que con esto también se ha potencializado Un poco más la cultura de acá de Marinilla En diferentes ámbitos Porque a raíz de que Estas exposiciones atraen a tanto público De otros De otras partes De otras ciudades Ya los artistas nos vamos entusiasmando más Para hacer diferentes otras exposiciones Por ejemplo en este caso Manejo la exposición de arte religioso Tenemos acá en Marinilla Otras exposiciones de artes plásticas Del Museo de los Cristos Entonces con todo esto Se va dinamizando Toda la cultura aquí en Marinilla Que gracias a Dios Y gracias a las administraciones Pues ya vamos teniendo también Un apoyo Y van viendo Y se van dando cuenta Que verdaderamente Esto vale la pena Apoyarlo en un municipio Por lo que representa también Para el desarrollo De la misma ciudad El pintor Jesús Alberto Arbeláez Jalar Se tomó con su obra La Casa Pan y Vida Presbítero Raimundo Monsalve Dando a conocer Su interpretación De la realidad De nuestro país Marinilla Marinilla es un pueblo Que se caracteriza Por una cantidad De eventos Culturales En Semana Santa En esta oportunidad Presento una exposición Que se llama Mea culpa No disculpa Por mi culpa Nuestra culpa Que es Una reflexión Para que el ser humano Se pregunte Por qué permitimos Una cantidad De cosas Sobre todo Aquí en nuestro país La violencia Está absolutamente Inundada En Colombia Y debemos Aportar algo Hacer algo Para que nos cuestionemos Muchas cosas De la cotidianidad Tengo unos Tengo unos retablitos Tengo unos retablitos Que también Son con Un aire religioso Y sí Básicamente es eso Que aprovechemos En la Santa Y reflexionemos Frente a nuestra cotidianidad Frente a Esta situación Tan caótica Que pasaba En nuestro país Los marinillos Estamos demostrando Con esta expresión cultural Y con muchas otras Que este es un centro cultural Por eso la llamamos también Es una ciudad Con alma musical Siempre se ha dicho Que Marinilla Tiene alma de música Y para confirmarlo Se llevó a cabo El 37º Festival De Música Religiosa Que se realiza De manera Ininterrumpida Desde 1977 Donde los ritmos De la música clásica Y tonadas universales Acompañan la reflexión El Festival de Música Religiosa El Festival de Marinilla Surgió en 1978 Por la decisión De un grupo De jóvenes De la época Que quisieron Aprovechar El hecho De que los marinillos Todos venimos En Semana Santa Marinilla Aquí venen marinillos De distintos lugares Del país Y del mundo Semana Santa Es la fiesta De los marinillos Entonces se pensó Que sería interesante Hacer un festival Para aprovechar La avenida de Marinillo Y ser los de aquí Que se fueran familiarizando Con la música religiosa El apoyo En ese momento Fue De la Casa de la Cultura Que dirigía La señorita Berenice Gómez Acevedo Ya por el éxito De ese festival Al año siguiente Se fundó La Corporación Amigos del Arte Que es la que se ha encargado Desde entonces De organizar El festival Hasta llegar Como hemos llegado Al número 37 En forma Ininterrumpida Lo que Nos lleva No a nosotros Sino a los que llevan Registros Internacionales Como los que llevan En Popayán Y aquí Al maestro Alberto Correa A establecer Que hoy en día Es el tercer Festival En importancia En el mundo Con la especialidad De música religiosa Por su organización Por la calidad De los artistas Que suelen Vener acá Y por su continuidad Y permanencia Bueno Nos encontramos En el festival De música religiosa De Marinilla El cual La orquesta En unos contados Distantes Va a hacer Su intervención Musical Es un evento Si no estoy mal Es el segundo evento En importancia A nivel nacional Está el de Popayán El festival de música Religiosa Que sale en Popayán Y le sigue el festival De música Que hacen en Marinilla Este tipo de eventos Son muy significativos Es muy significativo Para todos los jóvenes Que integran esta orquesta Por la proyección Y la motivación Que esto genera Alrededor del quehacer musical Somos el Quinteto Metropolitano De Medellín Todos integrantes De la Orquesta Filarmónica De Medellín Este grupo Está conformado Lo conformamos Hace tres años Aproximadamente Y el objetivo Es tocar Las músicas Internacionales O el repertorio A nivel internacional Con este formato Hay que decir Que el festival De música Religiosa De Marinilla Se posicionó Entre los cuatro Primeros del mundo Según conceptos Pues autorizados Eso lo hace Muy apetecido Para los artistas De hecho Ya hemos tenido Varios años Artistas internacionales Acá Ha sido espectacular Y además Pues esta es nuestra Tercera vez Segunda vez Perdón Porque habíamos estado En un festival De música colombiana Pero el hecho De participar En un evento Tan solemne Diría yo Pues por lo Digamos Como sobrio Entonces nosotros Dedicamos todo Un repertorio Nada más Para esto Creemos nosotros Con la misma naturaleza Pues así Sobrio Y no muy Estridente Pues ha sido Siempre ha sido Enriquecedor Y más Hoy pues también Que está otra vez El teatro lleno Entonces eso quiere decir Pues que poco a poco Va llegando más Este tipo de instrumentos Con la música A la audiencia Transcurre de esta manera Con gran éxito Todo lo que tiene que ver Con un balance En el que la Semana Santa En Marimilla Sigue siendo un referente Un ícono institucional Un símbolo No solamente De la tradición Por la celebración De la liturgia De todas las iniciativas Que desde la iglesia Desde las actividades Eclesiásticas Hacen parte De ese imaginario común De ese sentimiento Fervoroso De ese sentimiento De religiosidad Que inspira Y que hace parte De aquello que consagra La tradición En nuestra ciudad Asimismo Todo lo que configura Un elemento Articulado En esta oportunidad Con la experiencia De esta exposición De arte religioso Del maestro Alberto Soto Pero asimismo La exposición De apasionarte Que da testimonio De la riqueza De todo aquello Que constituye Para nosotros El alto valor De nuestros artistas De nuestros escultores La exposición Apasionarte En su versión Número 8 Es quizás La muestra De la innovación Del talento De la creatividad De nuestros artistas De esa riqueza Que es Un símbolo También Muy importante De nuestra comunidad Por supuesto La Semana Santica Tiene un registro Inigualable En esta oportunidad Que es la posibilidad De recuperar La tradición De los niños Las niñas Y de afianzar Todo lo que hace parte De la integración familiar Alrededor de lo que significa Las exposiciones Los pasos La decoración Y todo lo que El concejal Jorge Arturo García En nombre de la institucionalidad Del consejo municipal Se llevó a efecto Con un especial Afecto Por ese Tema organizativo Y todo lo que Implicó Esta celebración Y ni que hablar Del referente De nuestro festival De música religiosa En su versión Trigésimo séptima La corporación Amigos del arte Han hecho un trabajo Fantástico 37 años Ininterrumpidos Y en esta oportunidad El nivel de organización Pero sobre todo La participación Amplia Y la concurrencia ciudadana Siguen siendo para nosotros El referente Motivacional Más alto Más grande Que más riqueza Y que más valor Le da a nuestra ciudad La seguridad Y todos aquellos elementos Constituyen para nosotros Ese referente activo De participación Esa expresión Que desde la Institucionalidad Sigue siendo para nosotros Ese referente Y por supuesto Nos alegra Y nos encanta Que todo lo que nosotros Preparamos Con afecto Con cariño Con especial carisma Por el trabajo comunitario Por los paisanos Por las colonias Por los visitantes Y amigos Y por supuesto Para toda la ciudadanía De Marinilla Transcurra con gran éxito Y que esta Semana Santa Siga siendo para nosotros El motivo de inspiración Y sobre todo El motivo Que nos une Y que sigue consolidando Esos lazos De hermandad Esos lazos De familiaridad Y sobre todo Esa expresión Que enriquece Y que sigue engrandeciendo El ser humano Por su tradición Por su religiosidad Pero sobre todo Por el alto valor Que tiene para nosotros La Semana Santa De Marinilla La Semana Santa Promedios y Logística Diseños versátiles Que estimulan tus sentidos Fabricamos el diseño Que tengas en mente Con asesoría especializada Según tus espacios Chimeneas Ecológicas Decor Blue En el Centro Comercial La Fe Y el Parque del Retiro Instalaciones en todo el país Decor Blue Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooperativa de Ahorro y Crédito Creafam Ahora somos más de 38.000 asociados Creafam El progreso está contigo Fundación Solidarios por la Paz y el desarrollo Cooperativa de Ahorro y Crédito Con Granada Con Granada Vigilado Super Solidaria Inscrita a FOGA Anímate Participa y gana Una table o una bicicleta Abre tu cuenta de ahorros Semillitas Cooperativa Con San Luis Más cerca de tus sueños Gente pujante Paisajes Diversidad Cultura Educación Deporte Cooperativismo Progreso constante Así es Oriente Una región positiva Viernes 8 de la mañana Teleantioquia Mi canal Confiar es ahorro y crédito con solidaridad para el bien vivir Porque el futuro es confiar Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia Hace 50 años nacimos para crecer con nuestros asociados Cooperativa León 13 Limitada de Guatapé Promedios y Logística Oriente Solidario Con el patrocinio de Fusoan Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Y sus cooperativas asociadas El deporte transmite factores positivos que ayudan al desarrollo de diversos valores como el trabajo en equipo Una mentalidad fuerte y comprometida con logros y objetivos Además de formar el carácter y personalidad que ayuda a enfrentar las adversidades Y así lo ha entendido el sector solidario Que viene comprometido Apoyando las diferentes disciplinas deportivas que se practican en San Luis Cuando se solidarizan con nosotros y nos traen cosas Puede ser una colchoneta, un balón Nosotros podemos llamar gente, niños Y cuando ellos vienen acá y ven un balón O algo con que trabajar Se animan mucho Y siguen, siguen por este camino No simplemente se van por otras cosas Sino que siguen, siguen esa renda de éxito De querer ser otra persona De no ser personas de más mejor dicho Me parece muy importante que la cooperativa y los sectores solidarios Nos ayuden porque podemos mejorar los entrenamientos Y ser mejores cada día Sentimos mucho apoyo Además con la ayuda de las otras personas Podremos salir adelante Para que los jóvenes no tanto estén en el mundo de las drogas Sino que también se den cuenta que tienen apoyo Y que hay cosas mejores y buenas Y que sirven mucho para el futuro de ellos Pues ese apoyo ha sido muy bueno Porque así nos da más ganas de representar al municipio Y sí, los uniformes Pues un buen apoyo El estímulo deportivo Se refleja en el compromiso que se adquiere al aportar los uniformes Que identifican las comunidades Que se representan a nivel local o fuera del municipio Me parece bien Porque nos ayudó por lo menos Que nos dieran los uniformes Porque cuando estábamos así jugando Nos confundíamos Y nos tocábamos desquitarnos la camisa Y eso es muy mal presentado Pues es muy bueno Porque así nos ayuda a los niños A aprender a jugar Pues para llegar a ser grandes Y no llegar a ser viciosos Ni nada de eso Por el estilo El Deporte Ciencia También cuenta con el apoyo solidario Para incentivar a niños y jóvenes A practicar esta bonita disciplina Que la cooperativa nos está apoyando Me parece muy bueno Porque así tendremos O sea, nos está sacando adelante Mucho Porque así podremos seguir nuestros sueños De jugar ajedrez en los departamentales Me parece muy importante Que la cooperativa Apoya a los ciudadanos Porque así la gente Dedica el tiempo libre Y no se dedica a malas cosas Oriente Solidario Con el patrocinio de Fusoan Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Y sus cooperativas asociadas Y sus parques de los ciudadanos Gente Pujante Paisajes, diversidad, cultura, educación, deporte, cooperativismo, progreso constante. Así es Oriente, una región positiva, viernes 8 de la mañana, Teleantioquia, mi canal.